¡Suscríbete al canal! Todos los caps, sí, todos los caps del Life Action Pues la verdad no me interesó mucho Pongo 8 caps en el cartel Yo creo que mi primera impresión Gracias Voy a poner One Piece Life Action Que si no, no se entiende One Piece Life Action Sin miedo Dark, Le Blue Lock es buenísimo Aún existen los pibes de la basura No, se devaluaron Deposité tanta confianza en ellos Y recomendaron tantas putísimas mierdas Que al final perdí la fe Vale, los primeros pibes de la basura Eran súper sabios, pero luego todo el mundo quería ser Un pibe de la basura Y ya traían cualquier puta basura Pero en el mal sentido de la palabra ¿Sabes? Al principio eran como sabios que tenían ahí sus obras ocultas En la mochila Yo creo que mi primera impresión de dar traje fue Tremendo flip Gracias, Black Sheep ¿Tú fuiste el que pagó el Reddit una vez épicamente? Creo que sí Hombre, pues yo que sé ¿Le pusieron personajes gays y negros? Espero que sí Le de Klimber y me lo agradecerás Mira Slam Dunk Aún te falta ser del Experimental Line Poco a poco Joder, estoy en... Llevo la chaqueta y ahora tengo calor Pero si me la quito voy a tener frío ¿Pero este tío? ¿Pero este tío? Esa alerta la puse hace muchos años Nunca había salido Confía Confía, confía Hostia, muchísimas gracias Anthony Estás putísimamente loco Dios Por el VIP Que ya te lo había dado, ¿no? Ya lo tienes ahí al... Al lado Joder, bueno Hay gente que es rica Hay gente que es rica o... ¿Cómo que no había salido y Summer Time? Es verdad, es verdad Hay gente que es rica o... O sabe generar dinero Yo no hago preguntas Yo solo veo las cifras Te pidió la 50 Metal Gear porque la de Shingeki no me gustaba Así como curiosidad Es que la de Shingeki la puse muy al principio Entonces no es lo suficientemente épica Para todo el dinero que ha dado no es lo suficientemente épica Pero muchísimas, 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 muchísimas gracias ¿Cuántos son 49k en dólares? Un huevo de ellos Por de 492 No, no, ni modo Veamos porno de Chinsaman Ya vi Ya lo vi todo Jugué el Snoop Games y no vendió humo Bueno ¿Sacaste 2b en el nique? Sí Sí, sí Aunque perdí prácticamente todo lo que había ahorrado La verdad ¡Que no acepto recomendaciones! La verdad ¡Gracias! Gracias.